No me fue tan bien, no sé por qué, en verdad. Después empecé a invitar a Jorge Díaz, que ahora está vendiendo casa. Ven a conocer la vivienda. Ubicada en la calle Libertad con Viracura. Ocho living comedor. Después, eh... Después me invitan al programa de Willy Sabor cuando se va el once y me dice ¡Hola, qué tal! ¡Eso es súper contenta! ¡Eso es un pochito bien cantado! Es una historia, estoy cortándola breve y que sea como entretenida. Después me gustó mucho a mí, me gustó mucho y me llamó mucho la atención La ley de la selva, con Lindorfo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a La ley de la selva. En el capítulo de hoy vamos a operar al burro del Quique. Este burro tiene el testículo del portumelón. Así que vamos a tener que estirparlo. Y después vamos a hablar de la araña rincón. ¿Ustedes saben lo que tienen que hacer para que no te pique esta arañita? Vivir en una casa redonda. Nos vemos más adelante en la ley de la selva. ¡Qué precioso que es Santiago! Razón tenía mi madre cuando me decía Si te querés casar, ándate para Chile. Ahí están los hombres más lindos del continente. Y por eso... ¡No es cierto, gracias! Te sube contado hasta la cara, de verdad, gracias. ¡Hola! ¿Qué haces acá? La gente va a pensar mal. ¿Te acordáis de mí? ¡Soy el Nico! ¿Cómo no me acordáis de vos? ¡Soy el Nico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias, Nico! ¡El beso, el beso, el beso! ¡Saludable, dale! ¡Gracias! ¡Hasta que ver! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, gracias! ¿Qué haces acá, Nico? ¡No, estoy sintiendo mejor la pelota! ¡Pero la gente va a pensar cualquier cosa! Estoy sintiendo que estoy jugando un poco mejor. ¡Gracias! ¡Gracias por el recibimiento! ¡Gracias! ¡Don Pedro! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Es linda ella! ¡Ella es linda! A mí lo que más me gusta de ella es su espíritu. ¡Gracias! ¡Es su ternura, Pedro! ¡Es lo que más me gusta, en serio! Lo que pasa es que ella tiene mirada de niña... de niña buena. De niña buena pa'l... pa'l modelaje, pa'l modelaje. Y lo más me gusta porque, como es Argentina... y como es Argentina, Argentina como es... es como tonta pa'l mate. ¡Pal mate! Gracias. Y lo mejor de todo es que seca pa'l... pa'l baile. La conoces muy bien, Nico, ¿eh? ¡Una noche! ¡No! ¡Una noche! Y nos conocimos y descubrimos... Una noche nos vimos... o sea, estuvimos acompañados con mucha gente varias noches. Sí, pero descubrimos que era Juan Marquimela. Tranquila, tranquila, tranquila. Un amigo nos hace en una noche. Tranquila, tranquila, tranquila. Sí, sí. Era Juan Marquimela. Entonces descubrimos eso. Entonces... ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos! Gracias. Gracias, gracias. Bueno, eso es lo que pasa. Nos conocimos en la ciudad Jardín, en Viña, en Ñavi, en la quinta región, en el Marga Marga. Casi llegamos a la quinta, pero al final no... No, no agrandemos, Nico. No, no agrandemos. No voy a entrar. Pedro, no voy a entrar. Permiso, un poquito de agua. Estoy cagado. ¡Va a ser loco! ¿Qué dicen tus amigos? Que tú hayas tenido el privilegio de conocer a esta mujer maravillosa. Mira, un amigo me llamó por teléfono, por teléfono me llamó un amigo, por la renta plana, la renta plana móvil. Y me dijo, ¿por qué no cambiaba las dos de oro mía por las dos de ella? Entonces yo le dije, no, o sea, yo me enamoré seis horas en conseguirla, y con sufrimiento, con sacrificio. En cambio, ella la consiguió en una hora y con anestesia, entonces... ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, gente, que se muere! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Yo sé, vamos! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Nico? ¿Estás gritando? ¿Qué le pasa, qué le pasa? Espérate, espérate, el celular conmigo, tranquilo, espérame, es mi mamá, es mi mamá. ¡Aló, mamá! Mamá, mamá, estoy aquí en el 7, cambia la tele, ¿cómo que lo estás viviendo? Estoy con el carcoro y la Luciana. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo que que Luciana? ¿Cómo que que Luciana la quiera reportera en ese cupé? ¿Cómo no te acordás? La rubia que se tiró a la piscina y no se hundió, po? ¿Cómo no te acordás, por la que entró en la conferencia con Juan y mi escuela vas a cagar, po? ¿Cómo no te acordás? La que fue elegida reina al festival de viña, po, y no trabajó ni un día. ¿Cómo no te acordás? Ahora se acordó, ahora se acordó, ahora se acordó. Mamá, que estáis preparando una cena. No, pues no, si con Luciana nos vamos a ir a comer a otro lado. Sí, sí, ahí en Bustamaste con Marín. Sí. Un saludo cordial a todos.